Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Carlos Carrillo Suárez. ¿El Nepo viene desde la época Olmeca o desde la época Mexica? No, el Nepo viene desde los Olmeca o antes. ¿Por qué afirmo esto? Aquí no solamente ellos inventaron el cero, muchos se le atribuyen la invención del cero al pueblo maya. Lo que hizo el pueblo maya fue pulir ese conocimiento. Yo digo que viene del pueblo Olmeca porque hay una fecha que es el punto inicial para las cuentas. Yo por eso digo que no solamente aquí se inventó el cero, se inventaron propiedades de los conjuntos. Punto inicial. Cuando ellos dicen que el 13 de agosto del año 3114 a.C. inició el 13 Bactum y terminó el 21 de diciembre de 2012. Fue 1.872.000 días los que transcurrieron desde hace 5.000 años hasta el 2012. Ahora estamos viviendo otro Bactum, o sea, ahora empezó otra vez la cuenta. Pero ya lo que voy es eso. Si ya en el 3114 a.C. manejaban al cero, ya tenían que haber utilizado un EPO, un EPO Walsinzin, para hacer sus cálculos. La historia de esa matriz se pierde en la noche de los tiempos, pero aquí está. En la consigna de Cuauhtémoc, el 12 de agosto de 1521, él dice a los sobrevivientes que hay que esconder el conocimiento en el fuego del hogar. Porque ese era nuestro tesoro. No era el oro, ni la plata, ni el tesoro era nuestro conocimiento. Él dice, porque tiene que volver a alumbrar nuestro sol. Y está alumbrando. Hemos visto desde hace 5 o 6 años, tenemos jóvenes que han ganado campeonatos de matemáticas a nivel mundial. Jóvenes que cada año se traen el campeonato de robótica de Japón, de China, donde vayan se traen los campeonatos. Entonces ya ese renacer ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrarle a los demás que sí se puede hacer, que sí tenemos la capacidad, que no somos burros, nunca lo hemos sido. Oh, por supuesto. Y sobre todo el dignificar nuevamente a los pueblos originarios y entender que de ellos venimos, aunque también venimos de muchas otras razas, no es de la única. Sí, sí. Pero hay algo que a mí me impresiona, Carlos, te quiero compartir. Cuando yo viajé a diferentes países en África, me enamoré y me sorprendía muchísimo que la gente de manera habitual salía con sus trajes tradicionales, así viajaban en los aviones, iban vestidos con sus trajes originarios. Por ejemplo, en Senegal, los viernes, todas las mujeres salían con sus mejores trajes... Qué hermoso, ¿no? ...originarios. En otros países, en Ruanda, no importa cuándo sea, se pueden poner sus trajes originarios, pero sienten un gran amor por sus orígenes, por conservar su propia lengua. Aquí el mexicano de clase media, media alta, siente un gran orgullo porque sabe inglés. Pero en Ruanda, por ejemplo, el habitante promedio habla de cinco a seis lenguas. De base, por ejemplo, ellos hablan inglés-francés, que son los dos idiomas que les enseñan en la escuela, pero también Kinia-Ruandan, que es su lengua originaria. Y todos hablan en Kinia-Ruandan. Con los extranjeros se comunican o en inglés o en francés, o en suahili. Pero aquí en México todavía, y me entristece muchísimo, hay gente que desprecia mucho a los pueblos originarios. Y es una verdadera tristeza. No entendemos el valor de lo que realmente tenemos, pero es momento de recuperar. Yo creo que por eso estamos hoy aquí. Es causalidad. Es causalidad. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh.